qué tal les damos la bienvenida a un nuevo vídeo de un canal les traemos pues lo que se dice que ocurrirá en esta parte digamos de la mitad hacia adelante de la semana hasta el eliminado hay posibilidades hay rumores que ya circulan por las por las redes hay versiones encontradas aunque no lo crean acerca de quién podría salir así que bueno vamos a practicar de todo eso porque se espera que se juegue por la villa se espera que se juegue por el ex a poder también además estaba pendiente por ahí el juego por la familia se habla de otra de otra villa que estará en juego en fin y pues la llegada de los refuerzos y de viviana que reempezará chelly que también se habla que estará llegando esta semana son diferentes situaciones que estaremos viendo de acuerdo a las versiones que hay en las redes y también algunas posibilidades de acuerdo a la tabla de efectividad de quienes podrían caer en el juego de eliminación finalmente ahí podríamos ver desde luego a kenny a masa a ni más ni menos que manuel también a jose carlos que podría estar en esa situación así que pues bueno veamos pues los azules están en el campamento perdieron la villa aquí vemos a nona vemos a ya kelvin esto porque se ha desatado también una controversia acerca de que si kelvin digamos no está centrándose en su equipo y está apoyando a nona y muchos ven bien esta situación porque finalmente ellos están juntos son son pareja pero otros dicen que es un asunto deportivo y bueno kelvin debe estar con su equipo hay controversia en esa en esa situación ustedes tendrán la mejor opinión pero bueno la cuestión aquí está es que los rojos están en la villa podrían conservar la y los contendientes quedarse en el campamento y esto es porque ya hemos hablado anteriormente acerca de que los rojos consideran que quien esté en la villa el día de eliminación pues pierden a un integrante así que si ellos siguen en la villa será que por primera vez los contendientes se mantengan los que están los que están más los que van a llegar y los rojos por primera vez pierdan a algún a por estar en la villa pues pudiera ser pudiera ser ya veremos finalmente que que podría suceder cuáles son las posibilidades de acuerdo a la tarde de efectividad y cuáles son los los rumores que hay aquí vemos cuando fue la situación de migranja después fue lo de azul grantón que salió eliminada pero bueno por parte de los famosos aquí los tenemos que están en la villa que estaban cuando estaban jugando el palo encebado que no lo lograron ganar pero bueno aquí lo importante es decir que los famosos están en la villa y cuando los contendientes han estado en la villa perdieron distintos integrantes como los comentado y la última en salir fue azul grantón que ya hemos comentado que azul ha comentado que la situación que ella tiene en la rodilla y es un importante es delicada podríamos decirlo hoy no lo comenta que va a requerir cirugía parece ser que no sólo es la rodilla el ligamento algo más por ahí es complicado esperemos que azul se encuentre bien y pronto esté al cien por ciento así que pues bueno veamos que podría jugarse este estos días que quedan bueno queda el miércoles de sentencia que queda la duda si se jugará por el ex a poder también ahí pues serán el viernes de sentencia porque se habla que el ex a poder va a estar presente se habla que estará la villa también en juego hay quien dice que podría estar el juego por la familia también esa serie donde los famosos van ganando 22 de 5 recordemos que quien gane 3 de 5 se queda con la visita familiar y la iba a recibir la visita quien el capitán decida bueno en esta semana la capitán es shayla por los famosos raquel por los contenientes así que si el juego se concreta en triunfo para un equipo esta semana bueno alguna de ellos dos tendrá que tomar la decisión bueno si esta semana tendría que ser shayla ya veremos qué se dice al respecto así que vamos a ver la sentencia miércoles después se dice que nuevamente la villa corre esa versión que se jugará la villa luego la sentencia nuevamente que podría ser ahí en el ex a poder o el miércoles el ex a poder después el domingo sentencia permanencia y eliminación bueno por parte de los famosos ahorita repasamos que se comenta de que podría ocurrir en los resultados por parte de los famosos pues bueno masa es quien tiene el menor porcentaje de efectividad el bien viene de ser capitán la semana anterior pero bueno en este momento lo ocupa el último lugar en la tabla de efectividad seguido por josé carlos herrera ellos dos podrían quedar sentenciados masa primero y josé carlos desde después por parte de los famosos los contendientes pues bueno aunque parezca increíble emmanuel ha quedado por debajo de de chui en el porcentaje de efectividad emmanuel no es el menor en el porcentaje de efectividad pero está por debajo de chui además chui no puede competir y quien tiene el último lugar en la tabla de efectividad de del equipo azul es kenny ochoa así que él podría quedar sentenciado para este primera sentencia se habla de que masa sería el sentenciado y podríamos empezar a hablar de que la villa pues bueno no le resulta favorable a quien se encuentra ahí en las sentencias también se habla que podemos ver ya esta misma semana algunos hablan del domingo otros hablan de de antes del domingo de llegada de wilmari y de horacio como refuerzos y viviana en el lugar de chelicantú esa es la versión que circula con respecto a los este refuerzos y viviana que llega de reemplazo así que resumiendo la primera sentencia se dice que la podrían ganar los famosos es el rumor que hay hay que tomarlo como tal como tal como un rumor ya veremos si se cumple o no después se dice que la villa podrían conservar a los los rojos en lo que también se se comenta después las la siguiente sentencia pues tal vez ganen los rojos la primera sentencia sería masa sentenciado ganarían los azules recapitulan un poco la villa se dice que para los famosos la siguiente sentencia también puede ser para los famosos así se llegaría el domingo de eliminación con un rojo y un azul sentenciados esperando al siguiente sentenciado y bueno finalmente se habla de que en la posibilidad que más corre es que un rojo es el eliminado pero hay quien dice que es un azul y que es kenny hay quien dice que eliminado es masa y a quien dice que eliminado es kenny son las dos versiones que corren con mucha fuerza pues ya veremos finalmente que termina ocurriendo quien de los dos se va porque esa es la versión que seguro hay quien asegura que es más a quien sepa pero también hay quien asegura que es kenny quien se va de la competencia ya veremos quién termina usando el exapoder si es raquel o shayla y si es que se juega porque muchos dicen que sí pero pues bueno ya veremos así que recapitulando sentencia sentenciado masa sentenciado también estará kenny se habla que podría estar sentenciado el manuel me no jose carlos se habla de que masa podría ser eliminado es la versión más fuerte pero también se dice que kenny es el eliminado ya vemos cuál se cumple se habla que estará jugando la villa con el exaba veremos si es así se dice que los rojos conservan esa villa y también se habla que el juego de la familia podría ya quedarse para los famosos y shayla tomar la decisión de quién estaría llegando ya veremos por quién se decide shayla que lleguen los familiares de los atletas pues así estaríamos viendo lo que estaría pasando como terminarían las la semana había que esperar algunos datos en particular hay algunos que ya afirman algunas cosas pero bueno digamos que de manera general esto va a ocurrir que les parece quién creen que se vaya será masa como dice la mayoría o será que ni porque hay un sector importante que dice que kenny va a irse qué opinan ustedes para los comentarios escríbanse al canal hasta el próximo vídeo